Estamos en la municipalidad de Wynn donde hace unos instantes se realizó una reunión muy importante entre el alcalde, su jefe de gabinete, vecinos del sector que está con un problema ahí en la línea del cruce ferroviario al final de la calle Grum con la calle Estación además de personal de EFE. Para conversar sobre ese problema primero vamos a conversar con uno de los vecinos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuatero un poco, ¿cuál es el problema que tienen actualmente hoy día con el cruce ferroviario ahí en ese sector? Mire, hace un par de años a nosotros nos cerraron este paso y desde entonces se ha ido arrastrando este problema en que a nosotros nos dejaron esa oportunidad encerrado. Luego después de que se tomó la línea del ferrocarril nos dejó pasar el tren, en fin, una serie de situaciones engorrosas, el ferrocarril retiró las barreras y nos dejó pasar y arreglaron el paso. Pero después no se ha ido normalizando la situación y ahora se produce una situación crítica que nuevamente nos quieren cerrar el paso ahí del demante. Ahora, el problema está radica en que yo personalmente vivo adentro en el campo, tengo mi casa, habitación y si no tenemos esa salida yo quedo encerrado. No, no tengo acceso a la vía pública. Sí, claro, se nota que es un problema bastante grave porque cerrar el paso significa prácticamente dejar a una cantidad de familias bastante considerables de manera aislada ante cualquier emergencia de entrar a sus propios hogares. Aparte, estamos acá con don Juan Aristía que también es vecino residente del sector que también contaba en la reunión de que ustedes también han hecho como su propio... ¿Han puesto una persona a cuidar este cruce como inversión de los vecinos? Sí, a raíz del problema que mencionaba don Claudio de hace dos años atrás, se puso una persona ahí, un banderillero para que ayude ahí a distribuir el tráfico, a parar cuando viene el tren, dejar pasar, etc. Pero ahora a Ferrocarril eso no le parece suficiente y quiere seguir entonces en esto y resulta que tiene un ferrocarril un error grave y es que piensa que este es un cruce particular en que somos unas pocas personas las que estamos al otro lado y que entonces a esas pocas personas hay que exigirles que hagan todas las inversiones y se equivoca porque ese es un camino público en el que al otro lado hay más de 100 personas que son imposibles de contactar por nosotros. Es un camino público, de hecho se ha transformado en un camino público en los últimos 10 años. Hay empresas constructoras, hay más construcción de más de 100 casas, entonces Ferrocarril tiene que asumir eso. Ok, estamos claros entonces el problema que tiene para saber exactamente ya cuál es el tema legal y lo que va a pasar acá, estamos con el alcalde Windows Miguel Araya, muy buenas tardes alcalde. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos trabajando, nos hemos reunido hoy día los vecinos, nos hemos reunido con la empresa de Ferrocarriles, con la EFE, con su representante, con la parte jurídica donde ya tomamos la decisión política que había que tomar de una vez por todas que es mantener ese cruce porque es un camino público donde nos va a servir a futuro la descongestión o cuando se inunde el paso bajo el nivel de Camino Larpa, tener una ruta alternativa de salida para los vecinos de todo el norte de Buin hacia el Buin Centro. Así que la decisión política está tomada, nos ponemos hoy desde hoy día a trabajar junto a nuestro CEPRA, nuestro agente municipal, para ese camino mantenerlo y cumplir con un cruce que tiene que ser normado de acuerdo a las instrucciones que nos van a dar. Buscaremos la inversión en el gobierno central o si no vamos a tener que asumirla de costo municipal y por supuesto también hablaremos con las constructoras que también ese camino lo tienen contemplado como una ruta alternativa a todos estos proyectos nuevos como está de Urbaniza, Cumbre, Galilea y otros proyectos más que están hacia arriba. Así que hemos tomado la decisión política hoy día, agradecer la voluntad de EFE de mantener este cruce y nosotros ponernos a trabajar y hacer la pega que nos corresponde ahora para tener pronto ya un cruce definitivo y autorizado como corresponde. Ok, entonces para tranquilidad de los vecinos, alcalde, el cruce por el momento no se cierra. Por el momento no se cierra, mientras nosotros tenemos un plazo de unos días para hacer la entrega de la documentación solicitada que lo cumpliremos a cada día. Ok, muchas gracias alcalde. Ahí está el mensaje importante para los vecinos del sector. Ese cruce que se encuentra al final de la calle Grum con intercesión con la calle Avenida Estadio o Avenida Estación no se va a cerrar, ya se está trabajando para que se transforme en un paso habilitado con todas las normas correspondientes, así que tranquilidad para los vecinos.